Alejandro Fernández con raro escozor en la nariz durante concierto. Alejandro Fernández vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego que en un video suyo que ya circula en redes sociales. En un video se aprecia a Alejandro tratar de interpretar el tema ya lo sé que tú te vas pero es interrumpido por una molestia en la nariz que lo obliga a limpiársela constantemente. Este comportamiento del cantante ha levantado la polémica quienes cuestionan si el llamado potrillo subió a cantar bajo los efectos de alguna droga o simplemente se trató de una fuerte gripe. Esta no es la primera vez que Fernández protagoniza algún tipo de escándalo de este tipo. El más reciente ocurrió en agosto pasado cuando el mexicano fue obligado a bajar de un vuelo de la línea Aeroméxico que se dirigía a Guadalajara luego de perturbar a la tripulación con actitudes erráticas producto de alguna sustancia consumida.